Sí, no, la locura. Yo lo iba a hacer en moto, temas económicos, lamentablemente, era mucho gasto. Y como en un momento vi, estaba la bici ahí, la hago en bici. Se me prendió la lampada y te lo hago en bici. Y de un día para otro todo se fue dando, gracias a Dios, para que yo pueda hacer el viaje también. Fue de todo una locura linda. Esa es una pregunta que seguramente te la iban a hacer en un rato, pero a mí se me viene ahora a la cabeza porque nombraste términos económicos o temas económicos. ¿Cómo te sostenés estos dos años? ¿O cómo plañás? ¿O quizás ni lo pensaste y vas viendo? No, lo pensé. La idea de acá un tiempo es monetizar con YouTube, por ejemplo, algunos videos. Está bueno. O algún sponsor que se acerque. Plata para el todo el viaje. Yo le dije en un momento, no tengo, obviamente. Ah, no tengo. Pero sería así monetizar de alguna red social o que llegue algún sponsor de acá un tiempo y podés sostener el viaje. ¿Pero vos sos de Jujuy? No, Córdoba capital. ¿Ahora viniste en bicicleta a Jujuy? A Jujuy, 1300 kilómetros llevo haciendo ya. Mira vos. ¿Cuándo saliste de Córdoba? El 9 de septiembre. Ah, pero vení bárbaro. Sí, sí, y es el que llegué. ¿Un mes? ¿Caso un mes? Claro, pero es subida hasta allá. Ahora viene lo complicado que está subida. Yo tardé un mes en Ayala, en bici. Bueno, pero contanos, Facu, ¿cómo planeás el tiempo? Porque Carlin tiene razón, yo no lo había pensado. Hiciste 1300 kilómetros en un mes. ¿Cuántos kilómetros son hasta Estados Unidos? No, tenés poco, tenés 9000 nomás, pero yo voy... ¿Poco dice? Me voy desviando, me voy desviando porque también la idea es conocer un poco. Claro. Me voy desviando y la idea mía son 17.000 kilómetros que voy a recorrer. ¿En dos años? En dos años. El mundial es en el 26, ¿no es cierto? Claro, en dos años, como dijo Facu. Pero a fines, ¿qué llega el mundial? ¿Octubre o junio? Junio, junio. Me parece que en junio, a mitad de año, como siempre, sacando Qatar, digamos. Ahora, yo pienso, cuando llegás a un lugar, ¿ya tenés visto cuáles van a ser los lugares en donde vas a llegar o se va dando también en el viaje? Y cuando llegás es, ¿a dónde paro? ¿A dónde como? ¿A dónde duermo? ¿A dónde dejo la bici? ¿Cómo lo vas planeando? No, sí, tengo una ruta yo planeada, pero por ahí gente me escribe en el TikTok y me dice, veníte para tal lugar, acá te vamos a recibir, te vamos a dar alojamiento, comida. Yo creo que la gente es el 60% del viaje también, te ayuda un montón. Qué bárbaro. Bueno, vos decías, la gente que te escribe por TikTok, por redes, ¿cómo manejas eso y la confianza? Porque sí o sí tenés que confiar, pero también te tenés que cuidar. Entonces, es una dualidad. Pasé eso, tenés que confiar, no te queda otra. Lamentablemente tenés que confiar. Y el tema salud, todo eso, ¿cómo lo vas manejando? No, bien, bien, bien. Es rato, me enfermo. No, digo, pero el tema de, qué sé yo, necesitas agua, hidratarte. Ah, no, sí, no, me dan, tengo una botella igual con un filtro. O sea, no soy de tomar agua desde la canilla, pero con la botella y con filtro, pasa. En este viaje, Facu, te pregunto, porque yo me quedé pensando en lo que decía Maru, de confiar en la gente. ¿Hay más gente buena que lo que uno cree? ¿Y uno usualmente es desconfiado de lo que pueda llegar a pasar? Sí, no, hay bastante gente buena. Nunca me pasó nada en el mes este que salí, nunca me pasó nada. Claro. Y hay gente que te mira y te dice, ché, quiero acompañarte, loco, quiero subirme la bici con vos para allá. ¿Te encontraste así? Sí, un montón, un montón me han escrito si podían venir. Sí, le digo, pero del dicho al hecho. Claro. ¿Vos sos soltero, tenés familia? Tengo un hijo, sí, tengo un hijo. Por eso decía al principio que todo se fue dando para que yo pueda hacer el viaje. Mi mamá, por ejemplo, fue la que me ayudó a armar la bici también. Y fue la que cuida a mi hijo en estos dos años que yo voy a estar ausente, para que mi expareja trabaje. Ajá. ¿Y cómo armaste la bici? Porque no es armar una bici así como decía Carlin, para ir a Yala o para hacer un tramo corto. Claro. Si no hay que armar una bici, que se la banque, pero que tampoco sea pesada. Es, no sé, esa mezcla. Claro, si no, no tiene que ser pesada porque cuesta bastante. Por ejemplo, a mí lo que más me costó en el viaje hasta el momento fue subir de Montero, que está a 300 metros, hasta Fiel Valle, que está a 2.500. Claro. Ahí fueron 12 horas de pedalear, pedalear, pedalear. ¿Y qué se lleva? Porque estamos viendo ahí la bici con las mochilas especiales, que no me acuerdo cómo se llaman, pero ¿qué se lleva ahí? Ya lleva, si es la carpeting, es esencial, una bolsa de dormir. Sí. Y llevas para cocinar también, ropa, lleva herramientas para arreglar la bici. Ajá. ¿Y cuándo...? Esta pregunta puede sonar medio sonsa, pero siempre lo pensé cuando veía este tipo de aventuras y después vamos a dar un número para que la gente se pueda contactar con vos o darte una mano. ¿Cómo elegís la ropa, digamos? ¿Cómo decís? Llevo dos de este pantalón, dos remeras, la camiseta de Belgrano, claro, el buzo, una campera y dos pares zapatillas. ¿Cómo fue esa selección, digamos? No, y fue difícil, tenía un montón de rioma, la ropa, me encanta. Fue difícil, sí, fue nada, fue difícil, pero a mí fue difícil de elegir. La camiseta de Belgrano y de Argentina, infaltable, y la bandera de Argentina, infaltable. Ok, y de ahí hay un jean, seguro. Sí, seguro, sí, siempre. Por las dudas, por si hay que salir de noche. Sí, hay que salir de noche. Un buzo, seguro. Seguro también. Se me perdió el buzo, el segundo día que sale se me perdió. ¿Fernesito? ¿Ah? ¿Fernesito? No, por ahora no. No, por ahora no, porque están pedaleando. De ahí tenemos una campera. Una campera, sí. ¿Una gorra? Sí. Seguro. ¿Dos pantalones cortos? El casco, el casco. El casco también. El casco. Protector solar, que no puede faltar también. ¿Cuatro pares medias, por lo menos? Sí, exactamente. ¿Cuatro calzoncillos? Sí. También, por lo menos. Por lo menos, sí, sí. Pueden lavar también, te cuento. Bueno, sí, pero aquí lo van a estar lavando todos los días. Sí. ¿Dos jogging o dos pantalones deportivos? No, ese no traje, no traje ningún. ¿No trajiste ningún? No, dos horas, no traje. ¿Tuviste algún tipo de inconveniente? ¿Algún zona limítrofe, por ejemplo? No, no, jamás. Bueno, ahora cuando, ¿por dónde vas a seguir el recorrido? Ya ahora me toca lo más difícil, que es hasta la que acá. Claro. Sí. ¿Cuándo salís? Ahora. Apenas me voy de acá, me voy hasta León. Ah, o sea, ya terminé, te entrevista y empecé a pedalear. Y empecé a pedalear. ¿Pero no está lloviendo? No importa. No importa, lo mismo. Sí, ya estoy del viernes acá parado y ya me hace falta. Bueno, pará, pará. Si me decís, estuviste desde el viernes acá, llevas algunos días. Y quiero preguntarte, vos como cordobés, ¿qué te sorprendió de Jujuy? ¿Y qué hizo que te quedes desde el viernes hasta hoy? Y la gente, la gente acá me ayudó un montón. Mirá que en las otras provincias también me han ayudado, pero acá la gente me ha tratado como un jujeño más. Y me han venido una mano siempre donde quedarme, todo. Me han buscado la solución y los paisajes que tiene. Fiel a Yunga, impresionante. Y quise volver y conocer todo lo que es la quebrada ahora. Ahora se va a tocar todo. Lo último, veía ahí en las imágenes una camiseta de Central Norte, a ver si alguien le regala una camiseta de gimnasio y somos solidarios con el Facu porque hay camiseta de los equipos salteños, de Belgrano, de Argentina, pero falta... Tengo la de Altos Bordos Sapla, que me llega la hora. ¿Tené la de Sapla? Sí. Ok, bueno. Sí, me falta la de Lobo y la de Talleres de Perico. Muy bien. ¡Talleres! ¡Talleres! Eso es un espectáculo. Facu, quien te quiera dar una manito, ¿cómo hace para contactarse con vos, para seguirte, para subirse esta locura de donde estén? Y mi TikTok es FacuGonzález, las dos con Z, punto 20, y mi YouTube FacuGonzález20, todos juntos. Ok. Ahora cuando, por ahí, qué sé yo, ¿tenés algún tipo de inconveniente con las ruedas? ¿Llevás todos los elementos para...? Tengo todo, sí, sí, sí. Tengo dos cámaras ahí nuevas, tengo todo, inflador, todo lo necesario. ¿El líquido ese para parcharnos, no sé cómo se llama? El line, ese sí también lo tengo. Está re preparado. Eh, para, ya sé, ya vamos, pero ¿y el asiento? No, vos, no, no, re cómodo. ¿No te pones las calzas con la... nada? No, nada. No, es más, ahora estás de, le contamos a la gente de la radio, estás de jean, así de jean, va a pechata, león. Sí, sí, porque no tengo otro pantalón. Ok. Ah, bueno. Pasar por la feria hay un montón acá, tan lindo. Ah, qué barro, ¿no? Bueno, mandanos saludos. Che, no quiero semar la leche, pero si no clasifica Argentina lo mismo. Y después el equipo sudamericano. Claro, exactamente, la idea es llegar o llegar. La idea es llegar, sí, la idea es conocer un mundial. Para, porque una cosa es llegar y llegar, me encanta llegar y llegar. ¿Una cosa y volver? No, no, avión, avión, avión. Ah, bueno, se pecha dos años de ida y después de la vuelta. Y es más fácil porque bajá, te tenés que largar y levantar la patita nomás en la bici. Está bien, pero sería otro año más, ¿no? Sí, no es mucho. Paco, te agradecemos, te deseamos toda la suerte y vamos a estar atentos. Ahora ganaste tres seguidores, cuatro seguramente con la gente del canal. Y el canal obviamente que va a estar atentos y todos los que están escuchando. Así que gracias. Por favor, gracias a ustedes por recibir.